La salud no solo se refiere a un estado equilibrado del cuerpo, sino de la mente, de las emociones y del ámbito social y todo lo que abarca nuestro entorno. Por eso es un regalo tan preciado y tan grande, porque prácticamente, como bien lo dices, abarca todos los aspectos de nuestra vida y nos permite vivir plenos. Tu día comparte con ustedes un espacio dedicado especialmente al bienestar y salud, con información y consejos. Y este domingo nos encontramos en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Cada primero de diciembre se conmemora este día, aunque durante todo el año se trabaja para reducir las muertes relacionadas con el SIDA. Veamos la siguiente información al respecto en Bienestar y Salud. En la lucha contra el SIDA se tienen bien documentado solo el inicio, cuando en 1981 el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, detectó cinco jóvenes con una extraña neumonía que los llevó a la muerte. A la fecha, el SIDA ha causado más de 36 millones de muertes en el mundo. El Sintromedinum de Eficiencia Adquirida se conoció por la sigla SIDA o VIH y sigue siendo investigada por todos los países, destinando millones de dólares en la búsqueda de su cura. Las tres formas de contagio que revela la investigación son Vía sexual, su nombre lo dice, es por contacto sexual y son las que mayormente proporcionan el contagio de SIDA, sea relaciones naturales o las variantes que han deformado la relación natural sexual. Se produce al compartir cualquier material que haya estado en contacto con sangre de una persona infectada. Puede tratarse de jeringas, agujas y todo el material que se use para realizar piercing, tatuajes o sesiones de acupuntura y no haya sido esterilizado previamente. El riesgo de transmisión a través de las transfusiones de sangre actualmente es muy bajo, gracias a los grandes controles que se realizan a la sangre donada. Vía vertical, madre e hijo, cuando la madre es cero positiva, se puede producir la transmisión del virus durante el embarazo, el parto y la lactancia. A la fecha se han tenido avances importantes como el mismo conocimiento de la enfermedad, a quiénes afecta, cómo se manifiesta en el organismo, su desarrollo y la prevención. La fecha del 1 de diciembre, desde 1988, ha luchado por unir a la población mundial para enfrentar esta epidemia y también para apoyar a las personas que han contraído la infección. La Organización Mundial de la Salud declara que África es la región más afectada por el VIH con el 67% de infecciones a nivel mundial. No por ello los demás países pueden desinteresarse, por el contrario, es una lucha de todos. Cabe señalar que por ella han muerto niños, adolescentes, jóvenes y adultos. En México, según el Centro Nacional para la Prevención, señalaron que hasta el 2013 se tienen registrados 164.422 casos clínicos, a los cuales más de 2.000 son recientes. El doctor Luis Enrique Soto Ramírez, especialista en virología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, revela que los jóvenes de 18 a 25 años son los más propensos a contraerla y deben ser parte de un proyecto de sexualidad responsable. Existe un amplio debate por la promoción del condón como preservativo seguro y señala que las prácticas y costumbres de la vida sexual están totalmente disparadas con serias irregularidades. La situación real de los casos diagnosticados clínicamente puede no revelar la realidad del número de contagios. A la fecha el SIDA sigue siendo un reto no solo de salud, sino de conducta responsable de la sexualidad en su mayoría.